Juan Acosta fue lapidario contra Cristina Kirchner y su hija Florencia, lo que hicieron es una payasada. El actor fue categórico al ser consultado por el vídeo que difundió la semana pasada la expresidente. Además, apuntó contra Diego Brancatelli después de sus dichos contra el kirchnerismo, él tuvo un kiosquito durante mucho tiempo y tan mal no le fue. Juan Acosta es uno de los actores que más se ha pronunciado sobre política en los últimos años. El famoso habló con Radiometre.com.are y fue contundente a la hora de referirse al kirchnerismo. Consultado sobre el vídeo que difundió Cristina Kirchner para hablar sobre la salud de su hija Florencia, Acosta fue lapidario y confesó. La verdad es que si uno toma como una especie de hilo conductor de cómo funcionó Cristina y sus alrededores hay una motivación actoral dentro de lo que es su discurso. A mí no me sorprendió desde el punto de vista que es un vídeo claramente armado para despedir cierta cosa de pena, de culpa, nos persiguen. Cuando todo esto tome una distancia yo creo que Netflix o algún director se hace una panzada. Me pareció una payasada, sentenció el actor este lunes. Por otro lado, con respecto a las últimas declaraciones de Diego Brancatelli, dijo que fueron desagradecidos con el de parte del kirchnerismo. Juan Acosta opinó que, lo que tuvo Branca durante mucho tiempo fue un pequeño kiosquito. Se habrá equivocado pero tan mal no le fue. Que no le eche la culpa a nadie porque la única culpa es de él. A mí en particular no me cae mal Brancatelli pero dice algunas cosas que están de más. Pero no lo veo como un mal tipo. Sobre las declaraciones de Mauricio Macri sobre su papá este domingo, el presidente dijo que Franco Macri cometió un delito en el kirchnerismo. Acosta respondió que, una de las características que tiene Macri es que sinceramente dice desde su lugar lo que cree. No come vidrio. Lo que dijo no habla de su desamor hacia su padre. El momento profesional de Juan Acosta. Cabe destacar que el famoso estuvo durante todo el verano protagonizando polihumor en Villa Carlos Paz. Muy contento. Feliz. Trabajábamos bien. La temporada no fue de las mejores pero la manera de vacacionar cambió muchísimo. Más allá de la crisis rara que vivimos. Para algunos es el fin del mundo y a otros no les va tan mal, afirmó sobre el actor que conduce en Nacional Rock los fines de semana. Eduardo Feynman destrozó a Cristina Kirchner y su hija, se llama Cagasus de Ir Presus. Cagasus de Ir Minas.